Este viernes 9 de septiembre se llevó a cabo el evento de matrimonios colectivos realizado en un atractivo escenario como lo es el rancho Vista Paraíso de Higuera Blanca en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 56 parejas respondieron a la convocatoria realizada por el sistema DIP y el registro civil para invitarlos a formalizar su unión, siempre acompañados de sus familiares y amigos que fueron parte de esta inolvidable cita para darse el sí de manera formal. Otros eventos en el pasado fueron realizados en la playa, en esta ocasión decidieron hacer un evento campestre, ambientado entre la naturaleza con el colorido de la flora y la fauna. Sin duda fue un acierto haberlo organizado en este lugar, por un lado, y por el otro, la informalidad de no empezar nunca los eventos a la hora que fueron programados. 7 de la tarde era la cita, estar en las 6, el compromiso, pero iniciando 45 minutos tarde. La lluvia estuvo a punto de arruinar maquillaje, vestidos y zapatos. De manera increíble, los encargados de instalar el evento se les olvidó que estamos en pleno temporal de lluvias y no se les ocurrió ni tantito instalar toldos como medida preventiva. Afortunadamente, las cosas no pasaron a mayores y aunque tarde empezó el evento, aceleraron el paso para no arriesgarse de nueva cuenta a quedar empapados. Durante su intervención ante los contrayentes y sus familias, la alcaldesa Amir Tavía el Vaso se sinceró con los contrayentes y señaló que llevar el matrimonio no es fácil, ya que en su vida así lo experimentó. Pero que sus padres sí tienen mucho que decir en el tema de llevar un buen matrimonio, ya que próximamente cumplirán 43 años de casados. Yo siempre presumo y voy a presumir que nunca me faltó nada, porque nunca pasé hambre, ni desayuno, ni comida, ni cena, ni frío. Para la salud siempre estuvo mi mamá, acuérdense que los hombres son más desobligados, son los que creen que proveen siempre en la vida del matrimonio. Y hoy que tienen pues una hija, pues no es casada, pues trato de yo proveer a mis hijos aunque viven con ellos. Entonces la vida del matrimonio sí es muy rara, muy compleja. A veces creemos amarnos y nos confundimos con el cariño y luego cuando estábamos muy enojados nos mentamos nuestra mamá y cada uno se va a su casa. Y pues yo les decía que el pleito es de dos. Y no dejen que los pleitos sobrepasen de chismes y lleguen a buenos acuerdos en casa. Por su parte la presidenta del sistema DIF, Perla Villalbaso Amaya, celebró el enlace matrimonial de las 56 parejas, todas ellas del municipio de Valle de Banderas. Recuerden siempre decir las palabras mágicas. Te quiero, te amo, perdón y disculpa, porque es de humanos equivocarse, saber reconocer y pedir perdón cuando sea necesario. Amense, con sus virtudes y defectos. Recuerden la primera vez que vieron a la persona que tienen tomada de la mano. Aquel momento en que se dijeron a sí mismos, ella debe estar conmigo, él debe estar conmigo. La primera vez que se dieron un beso. Y los que tienen hijos, la primera vez que tomaron la mano de su hijo. Esos momentos que los hacen vibrar, son los que siempre deberán recordar en sus momentos más difíciles. El momento culminante fue decir sí y acepto. Ahí el anillo selló el compromiso y el brindis que celebró la ocasión que los unirá para toda la vida. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.